Cerca de medio millar de vecinos y vecinas, todos socios del sistema de agua potable rural de la localidad de Santa Rosa Esmeralda, participaron de la reunión encabezada por el alcalde Mario Gebauer y en donde fueron informados de que ya está en ejecución el proyecto de diseño del sistema de alcantarillado para ese sector. Así lo dio a conocer la máxima autoridad de la comuna, quien indicó que esta es una extraordinaria noticia para los vecinos, ya que además estuvieron presentes los representantes de la empresa CGA, adjudicatoria del proyecto de diseño, con lo que se da un paso muy importante que permitirá un rápido avance en la construcción del sistema de alcantarillado. Hemos tenido una asamblea con los vecinos que son socios del agua potable rural de Santa Rosa, yo diría unos 400 vecinos. Hemos traído una muy buena noticia porque hemos venido con los profesionales de la empresa CGA, que es una empresa que trabaja proyectos de alcantarillado. Iniciamos el trabajo del diseño de alcantarillado en esta zona rural de Melipilla. Hemos revisado todos los procedimientos que vienen para los próximos meses. Se inicia la encuesta para revisar la cantidad de vecinos de toda la zona el próximo día asado, que va a ser apoyada más con funcionarios de la municipalidad. Esta es una zona que va a salir rápido este proyecto. Contamos ya con el terreno para plan tratamiento. Hemos contestado distintas dudas de los vecinos y vecinas. Patricio Briones, gerente de proyectos de la empresa CGA, valoró la coordinación que ha existido entre los dirigentes de la comunidad y el municipio, lo que ha permitido contar con toda la información oportuna y necesaria para el avance del proyecto. Fue una reunión bastante completa, se entregó la mayor información, la gente también hizo varias consultas, pero en definitiva se aclaró la mayoría de las dudas que puedan tener en el proyecto. Bueno, lo más importante es la organización que ha tenido la municipalidad para tomar este proyecto, porque es un proyecto muy importante para la comuna, beneficia bastante gente, así que muy importante, sobre todo la organización que han tenido y la entrega que han tenido para poder salir de este proyecto. Gracias.